Somos desde Monroyo, Jamón Lover, desde Teruel. Clasificatorio para la final del campeonato de España. Javier Fernández está preparando el plato de maza. Estáis viendo esa maza, cómo se va abriendo y esa infiltración que le proporciona el cruce de la raza 100% duro con la Andrach y la Andrach, que es la mamá. El papá tiene que ser siempre 100% duro y se le cruza siempre con o mamá, la Andrach, o el cruce de Andrach. Eso es lo que le está proporcionando esa infiltración que estáis viendo y esa grasa subcutánea que es tan aromática y que define a los jamones con denominación de origen protegida de Teruel. Es una de sus características. La baja salinidad es otra y el frío que hace que te pelas aquí hace también que junto con la baja salinidad estos jamones se tengan que curar muy poco a poco, muy lentamente. El pieco de condiciones exige un mínimo de 14 meses de curación, pero nos estamos yendo a curaciones de mínimo de dos años. Cuando quitemos la piel encontremos menos oxidación lipídica, por lo tanto mayor rendimiento y rentabilidad en la pieza y por otro lado, que esa curación sea un poquito más lenta. De ahí que se tenga que hacer el enmantecado de las piezas una a una de manera artesanal en la cara medial de estos jamones para poder hacer una curación mucho más homogénea por ambas partes. Y finiquitado.